Música Bienvenidos a nuestro canal Tupperware y Fruta Cocinando Vamos a hacer en nuestro micro delicia una tarta de frutos rojo Vamos a empezar con la elaboración Pues en primer lugar vamos a echar el azúcar Y la mantequilla A ver los huevos Y vamos a continuar mezclando Le vamos a echar la harina Esta harina yo ya le he añadido antes levadura Le vamos a echar nata Vamos a verter los frutos rojos Y lo vamos a remover Con movimiento envolvente Música Ya está todo bien mezclado Y ahora ya lo vamos a meter en el micro delicia Música 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 Mirar como se va viendo Música Los frutos rojos Música 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 el resultado vamos a ver cómo ha quedado mirar ya está hecho ahora lo vamos a presentar en el plato le vamos a echar azúcar gras por encima os presento esta tarta de frutos rojos mirar qué bien ha quedado la hemos hecho en muy poquito tiempo en el micro delicia ya sabéis si os ha gustado se suscribí a nuestro canal le dais a la guía la campanita y nos vemos para la próxima un saludo